me acompaña en este momento Roselia Garza. Roselia, bienvenida al programa. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, hablando aquí de educación financiera y la importancia, decía yo en el primer segmento, en el segundo segmento, de tener un plan, ¿verdad, Roselia? De tener un método, un programa que te lleve, ¿verdad? A poder tener algo, digámoslo así, para más adelante, para la libertad financiera, para un plan de retiro, en fin, para muchas cosas. Tú tienes varios casos de esos, ¿verdad? Sí, gracias a Dios me ha tocado tener varios casos en mis manos de diferentes rubros y realmente me ha llamado mucho la atención porque hay muchos que entran con un ahorro a nuestras pólizas, pero hay muchos que pues no tienen ese ahorro y no tienen deudas y ellos quieren tener algo para su retiro, ¿no? Y están en sus cincuentas, más o menos, entonces ellos dicen, ¿será que este programa tan famoso que Mauricio menciona en la radio, papi, ¿puedo yo calificar? Y claro que sí, o sea, todos, la mayoría pueden calificar. Entonces, me ha tocado un caso que me llamó la atención también de una mensualidad baja, él no tiene deudas, entonces solamente lo quiere para su retiro. Y un ahorro... ¿Qué edad tiene la persona? Está como en sus cincuenta. ¿Cincuenta años? En sus cincuenta y dos más o menos. Entonces, él no quiere una mensualidad alta puesto, o no quería una mensualidad alta, puesto que tiene más compromisos, obviamente. Entonces, decía, ¿puedo yo calificar con una módica cantidad? Le dije yo, sí, podemos comenzar a lo mejor con una cantidad de doscientos dólares al mes y de ahí partir. Entonces, le refleja buenos números cuando él se quiere retirar, que es a sus sesenta y cinco, sesenta y ocho años, más o menos, y tiene un buen ahorro. Se genera un buen ahorro. ¿Cuánto podría tener el señor a los, digamos, sesenta y cinco años, sesenta y ocho años, para su retiro? Un aproximado de cuarenta mil. Con doscientos dolaritos mensuales, ¿verdad? Exactamente. Doscientos empieza con cincuenta años, a los sesenta y cinco podría tener, sí, cerca de cuarenta y dos mil dólares, y a los sesenta y ocho, si él fue lo que te dijo, tendría unos cincuenta y cuatro mil dólares. Correcto. Y poniendo aproximadamente cien dólares al mes. Ajá. Exacto. A la ahorro. Ajá. A la ahorro. Entonces, recordemos que las pólizas nos pagan, nos pagan un interés. Entonces, de gotita en gotita, se llena el cantarito. Exactamente, exactamente. Y sobre todo, algo importante de lo que menciona Roselia es, pues, nunca es tarde. Mucha gente cree que porque ya tiene cincuenta años ya no pueden ahorrar. Y fíjense, con solo doscientos dolaritos mensuales, cien, en este programa de ahorros y préstamos infinitos, ustedes saben que funciona a través de un seguro de vida, cien se irían, en el caso de él, para los beneficios del seguro de vida, y cien a un ahorro. Y así, pues, va a tener, por lo menos, una buena suma. Exacto. Que cabe de resaltar ahí, Mauricio, porque muchos clientes me he topado que me dicen, no, pero si yo lo puedo poner en la de ahorros también, y me van a acumular al año los mil, los dos mil, los tres mil. Sí, pero si algo te llega a fallecer, te llega a pasar, llegas a fallecer, a tus beneficiarios solamente le van a dar los dos mil y los tres mil. En cambio, acá tienes una protección que, como mínimo, te van a dar setenta mil. Más lo que tú tengas acumulado en el ahorro. Entonces, aquí. No es solo ver el interés compuesto que vas a ganar aquí por el ahorro, que está cerca al seis punto veintidós, sino además los beneficios del seguro de vida, beneficios en vida y beneficio por si llegas a fallecer, que tu familia no quede por ahí en la calle. Entonces, es importante ver todos los beneficios que puedes obtener teniendo ya un plan, teniendo ya un programa que, como decía yo, te va a llevar prácticamente en piloto automático. Y eso que el señor está poniendo apenas doscientos dólares, pero pero si él pudiera poner un poquito más o si usted que está escuchando puede poner cuatrocientos, quinientos, seiscientos, ochocientos, mil dólares. Eso va a crecer de manera impresionante. ¿Verdad, Rosela? Claro, crece de una manera que ahora sí que uno ni se imagina. Y más aparte, tienes la flexibilidad de poder tocar el dinero en el momento que tú quieras. Ajá, o sea, no es como que me tengo que tardar diez años, ¿no? Para poderlo tocar. A través de los préstamos. A través de los préstamos del programa Papi. Honestamente, y tú lo sabes, Mauricio, yo lo hemos hablado siempre de que yo soy fan del programa Papi desde que lo conocimos, ¿no? Entonces, es uno de los programas que yo defiendo a capa y espada dentro de la oficina porque le da muchos beneficios a los clientes, tanto en vida como en muerte y más aparte, infinidad de beneficios para la familia también. Claro, el señor a los cinco años, digamos que tiene diez mil dólares ahorrados, se le presenta una emergencia o quiere comprarse un carro, quiere darse unas vacaciones, no necesita tocar esos diez mil que tiene ahorrados. Puede sacar un préstamo, ¿verdad? De programa Papi y utiliza el préstamo. Préstamo que el pago mínimo le quedan veinticinco dólares y que va a pagar menos interés del que está ganando. Digamos que gana seis punto veintidós por el ahorro y por el préstamo paga cuatro setenta y cinco. Es decir que mientras él mismo se esté pagando su préstamo, todavía va a estar ganando interés. Exacto, exacto. Y ningún banco te lo ofrece. O sea, ningún banco, ni siquiera tu foro One K te lo va a ofrecer. Ese tipo de préstamo. Entonces yo, yo veo. Sí, y es lo que tú decías, no solo es tener el ahorro. Sí, puede ahorrar en el banco. Sí, primero no gana interés compuesto en el banco. Y segundo, si algo te llega a pasar, Dios no quiera, a tu familia a duras penas le dan lo que tenía en el banco. No te van a dar más, no tienen los beneficios de un seguro. O si te da, o si sufres un accidente, una incapacidad permanente por noventa días a más. O si te da, Dios no quiera, un cáncer, un paro cardíaco, el banco no te va a decir, mire joven, aquí hay esto porque pues como se enfermó, le vamos a dar algo. No, el banco no le interesa eso. En la compañía, en este programa, sí tendrías un beneficio porque te van a adelantar un porcentaje del seguro de vida. Sí, sí, o sea, y ninguna otra compañía te ofrece realmente los porcentajes que esta compañía te ofrece en cobertura de enfermedad crónica, crítica o terminal. O sea, es ver esos beneficios y ver, por ejemplo, lo de las becas para los niños, descuentos, o sea, de verdad, de verdad, si armamos un plan, nos hacemos conscientes y ponemos las pilas en estudiar el producto que nosotros estamos comprando, creo que hasta la compañía nos viene regalando más que lo que nosotros estamos pagando al mes. Exactamente, exactamente, y esta semana muy pendientes porque le voy a anunciar un nuevo programa que es dedicado específicamente para ahorrar para el retiro. Es un plan de retiro esta semana, mañana posiblemente, o el jueves, le vamos a anunciar ese nuevo programa. Roselia, perfecto, muchas gracias, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Hola, si te interesó alguno de los temas que has visto en este programa, puedes hacer una cita con uno de nuestros especialistas para obtener más detalles. En Mauricio Cárdenas Financial podemos ayudarte a pagar tus deudas en 10 años o menos, incluyendo tu casa. Si no tienes deudas, te podemos ayudar a ahorrar para que puedas comprar la casa de tus sueños. Nuestro método es matemático y por eso no falla. Para comunicarte con nosotros puedes marcar el teléfono 888-991-3777 o también a través de nuestras redes sociales con el nombre de Mauricio Cárdenas Oficial. Nosotros te podemos ayudar a obtener un seguro de vida con ahorro, un seguro funerario, planes de retiro y por supuesto la mejor inversión, la compra de una casa. Para comunicarte con nosotros puedes marcar el número que aparece en tu pantalla o también a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Mauricio Cárdenas Oficial y recuerda, la libertad financiera se logra con la educación financiera.